Vamos Peló Bien los tres golpes Vamos Peló Los hombros, dale boliza a los hombros La movilidad de los hombros Eso Los hombros, los hombros Ponme, ponle guante 30 Segundo Bien 10 segundos Vamos Amigo Bien Último cinco Última salida amigo, dale Ahí va Bien 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 Gracias por ver el video.